Si pudiera ser Ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quita el dedo del reino Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño El sueño más cerrado Y frío Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Música Eso de llamarte por la noche Y colgar Se me sigue dando Música Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Música 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 ¿Puerte?